¿Qué onda raza? Pues hoy viene a hacer una prueba aquí con la GoPro Hero 4 y con la Handicam, ahorita les digo que modelo es, este, mire unos detalles que aquí esta Hero 4, este, pues tiene un buen nivel de detalle pero como habían dicho en otros videos, este, cualquier cámara que le falte luz, va a grabar aberrantemente en la oscuridad, este, ahorita porque le esta haciendo el paro la luz, pero cualquier cámara que no tenga el foco, va a grabar aberrantemente ruidoso aquí lo estoy manejando con un poco de con un LED del celular si este, me gusta, me gusta como se va, es como se ve, perdón, está a 60 frames por segundo, a 1080 el sonido es bueno, uno puede decir que no los colores son buenos, lo tengo en manual lo que es el White Balance la tengo en 5500 y, ¿qué más, qué más? pues, al parecer, nada más, ahorita vamos con la, con la Handicam a ver cómo, cómo se ve ya, conforme le vas quitando este, luz pues como que va haciendo más, más, más ruido, ¿no? si, me quito luz y hace un poquito como más, más ruidito vamos a ver cómo se ve aquí, le puedo poner de lado la luz a ver si hace más ruido ahorita que la meta al al programa el que estoy editando este, le voy a poner en la 1080, es en el Movie Maker a ver qué, qué tal este, pero también pierde en calidad como todos sabemos ahorita vamos a calar la Handicam es una Handicam, ya viejita pero vamos a ver qué tal graba porque no se queda atrás, ¿eh? y bueno, aquí estamos ya con la Handicam esta Handicam es una H CX 190, si no me equivoco esta cámara ya es viejita este, igual tiene mucho ruido cuando no hay luz ahorita vamos a ver cómo se ve conforme le quito la luz esta cámara tiene un excelente sonido graba en 1080 también con luz no tengo ninguna duda que grabe en 1080 porque tengo excelentes videos de día con esta, con esta cámara la ventaja de esta Sony este, que tiene estabilizador tiene autofocus y que tiene zoom esta, esta diferencia de la otra esta, esta tiene zoom y esta tiene un excelente macro pero un excelente macro a ver dale ahí ahí creo que lo va a agarrar a ver enfócate, enfócate mira tiene un excelente macro bien perro este con luz claro se ve muy bien me gusta el nivel de detalle que tiene y con poquito menos luz también es una aberración de cámara incluso tengo también una una canon 60D una SLR y cuando hay poquita luz también hace mucho ruido vamos a quitarle poquito la luz a ver que tal que tal grabas con poca luz a ver si se ve más el ruido obvio que se va a ver a ver se va a ver un ruidajo de seguro este este no te más le pongo la luz de alejo se va a ver ruido ahorita va a hacer ruido pero fuera de ahí o sea todo todas las cámaras bien iluminadas son una muy buena opción por ejemplo esta que tiene zoom y estabilizador con una buena luz para grabar algún evento todavía en el 2022 son muy buenas pues ahí está señores GoPro Hero 4 contra HSX 190 de Sony Handicam vamos a ver el macro vamos a ver el macro que chulado y el enfoque automático sin ruido el motor con la diferencia de que las SLR la mayoría hace un ruido cuando hace zoom y estas Handicam no pues para que vean que todavía son muy útiles estas cámaras ahorita vamos a exportar a ver que tal que tal con el con el video esta la tengo esta la tengo en modo manual la tengo como como dos o tres pasos de la exposición antes de darle todo toda la exposición que tiene y eso evita también que que tenga ruido verdad entonces vamos a ver que tal los videos sale raza este suscribanse al canal gracias por ver el video y espero que les sirva de algo y mi experiencia en si todas las cámaras hacen ruido sin luz este mi respeto es la verdad de las cámaras de los de los celulares nuevos del iphone del xiaomi del del one este de muchos modelos nuevos del motorola también del moto z3 play para arriba este mi respeto es al video muy poco ruido y un estabilizador excelente en fin sus pros y contras sale raza les dejo con este video espero les sirva de algo suscríbanse al canal porfa nada les cuesta